Obviamente que ya desde hace meses la pandemia del coronavirus ha cambiado de forma inexplicable la vida cotidiana y obviamente los distintos trabajos en distintos sectores. Principalmente tenemos que hablar del sector salud, en este caso del sector privado, de las clínicas y sanatorios que vienen también atendiendo a gran cantidad de pacientes durante esta pandemia. Hoy quisimos conocer cómo se viene desarrollando este trabajo. También van a expresar algunas complicaciones que están teniendo por el gran costo que tienen hoy los insumos necesarios para llevar adelante una consulta o una atención. Vamos a escuchar en la siguiente nota más detalles, sobre todo esto, en la palabra de Armando Frangioli, quien es integrante de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco. Nos pegó muy duro la pandemia durante todo el 2020. Nos tomó en los primeros meses del año pasado con una infraestructura inadecuada para este virus. Tuvimos que cambiar rápidamente porque este virus exige tener mucho más cuidado y estar en zonas restringidas y tener moduladas, estar dedicadas a las terapias intensivas. Entonces, espacios físicos que antes eran para 20 o 30 pacientes, terminaron que la capacidad era para 10 o para 8. Este fue el primer drama que tuvimos nosotros en el Hospital Público. Hoy está todo mucho más ajustado, están preparados los servicios, hay mayor tecnología adecuada, se sabe qué corresponde aplicar cuando el paciente está en el primer periodo de la enfermedad, cuando ya está avanzada la enfermedad. ¿Cuál es la capacidad que están teniendo hoy, ocupada, digamos, por pacientes con coronavirus? Un 30%, un 30%, pero con un problema colateral que es el que creemos que va a durar más tiempo. Hoy no se puede vivir el paciente común del paciente COVID, todo es COVID, porque hemos detectado o nos ha pasado con mucha frecuencia de atender pacientes que van a la consulta por un problema banal o porque son enfermos, porque son enfermos diabéticos, ingresan sin sintomatología, incluso hasta con un hisopado negativo y a los dos días empieza con el síntoma estando internado. O sea que la enfermedad venía en el comienzo del desarrollo y la afectación clínica es importante. Entonces, esto hace que se encarezca tremendamente las prestaciones porque todo hay que atender como si fuera un COVID. Vestirse para atender un COVID sale dos o tres veces lo que vale una consulta médica. Ese gesto de vestirse y después inutilizar todo el sistema, el equipamiento, tirarlo para no contaminar a otro paciente que sigue, cuesta cinco veces lo que una consulta médica paga la obra social. Así que mando una atención muy rigurosa y estar muy atento porque la contaminación de este virus es altísima, tiene una gran capacidad para contaminar y para enfermar gente, para enfermar a la sociedad. El Estado nos dio una asistencia hasta diciembre, nos acompañó con una ayuda para pagar parte de los sueldos de la salud, de las empresas de salud y otras empresas, no solo nosotros, de los que trabajamos en salud. Desde diciembre esa ayuda se dejó de dar, ahora ha salido un decreto, nosotros hemos estado conversando con el presidente de la Nación y después de la reunión se determinó volver a dar una ayuda a los sanatorios y a las empresas que trabajan en salud. Lo que vemos es que esta ayuda que nos da es un tercio de lo que era hasta diciembre, o sea, va a ser difícil sostener la atención médica de calidad con este nivel de ingreso de dinero porque las clínicas, los médicos, los sanatorios, los odontólogos, todos los prestadores de salud de la Argentina no somos formadores de precios. Nosotros no podemos a la mañana decir, bueno, yo voy a gastar esto, voy a gastar esto, voy a gastar esto, la consulta médica voy a cobrar esto, eso no, el precio lo pone el PAMI, lo pone el INSEP, lo pone OSDE, lo ponen las obras sociales que son los financiadores del sistema. Nosotros, los que estamos atendiendo en salud, somos prestadores del sistema y no tenemos ninguna posibilidad de trabajar en la formación de precios. Entonces, va a ser difícil porque no podemos hacer una plata elástica, no existe un dinero elástico para pagar el incremento del 2000% como aumentaron los medicamentos en algunos casos. No existe para comprar los insumos, no existe para comprar los equipamientos, se hace planificación de equipamiento. Nosotros hoy tendríamos que estar comprando tecnología de punta para la segunda oleada que presumiblemente tengamos en el invierno para la atención y es imposible, no podemos ir cubrando con el peso argentino y con valores fijados. En julio del año pasado, ir a comprar insumos que han multiplicado por 10 el valor porque tienen mercadería importada, porque vienen por un sistema de circuitos que el Estado le ha puesto mucho recargo en la compra por la aduana. Tenemos que seguir golpeando las puertas que sean necesarias y aunque parezca que somos molestos, seguir e insistir para poder buscar los recursos que en definitiva son para atender a la sociedad, atender a los chaqueños o a los argentinos, depende de donde estemos trabajando.